La muchachada de ahora, ahora ya se están dañando La muchachada de ahora, ahora ya se están dañando Me gustan sacar el polvo, pero cuando andan bailando Me gustan sacar el polvo, pero cuando andan bailando A ver, a ver, a ver, a ver, queremos invitar a la mujer más hermosa de esa noche Para que se suba al escenario a bailar y a sacar el polvo con el azote de la costa Venga Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo con el pie A quien polvo, 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 a quien polvo con el pie Y las mujeres ahora, ellos los mueven de lado, ellas los pegan al suelo, hasta los cargan su dao Y las mujeres ahora, ellas los mueven de lado, ellas los pegan al suelo, hasta los cargan su dao A quien polvo, 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 a quien polvo con el pie A quien polvo, 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 a quien polvo con el pie A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que bonito están bailando, que bonito están disfrutando Todas las mujeres guapas Vamos a bailar sacando el polvo con el azote de la cosa Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo Saquen polvo con el pie Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo Saquen polvo con el pie Y a los que ya ahora, los chuchan por atrás Los chuchan por la costilla, pa' que se pongan a bailar Y a los que ya ahora, los chuchan por atrás Los chuchan por la costilla, pa' que se pongan a bailar Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo con el pie A ver, a ver, a ver, a ver, qué bonito es lo bonito mi gente Tus lagas de maifriando, jajay, un azote de la costa Azotando todo el cuerpo, me dice Saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo, saquen polvo con el pie Gracias por ver el video.